En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enlace Televisión.com. A continuación, los invitamos a conocer nuestros titulares. En las últimas horas, el CTI logra la captura de un hombre conocido como Alvias Lagarza, sindicado de cometer varios homicidios en Barranca Bermeja. En las instalaciones del Consejo, se debatió las conclusiones del cabildo por el PMRB, donde se hizo un balance general sobre los acuerdos allí pactados. Dos accidentes se presentaron en la tarde del viernes. Tres personas resultaron lesionadas. Las emergencias fueron atendidas por bomberos voluntarios. Se desarrolló una masiva jornada de atención a habitantes de calle, que se encuentran asentados debajo del puente elevado. En los deportes, un nuevo torneo inicia en la polideportiva del barrio Ciudad de Navipatón. Ocho equipos se disputan el título de campeones. Al cierre, se anuncia una nueva versión de la noche de compositores, actividad organizada por el Club de León. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de nuestra información. En las últimas horas, el CTI logra la captura de un hombre conocido como alias La Garza, sindicado de cometer varios homicidios en Barranca Bermeja. Al parecer, era el sicario de la banda Los del Barranca y encargado del tráfico de estupefacientes. Unidades de la Policía Judicial del CTI de Barranca Bermeja, luego de 10 meses de investigación, logran en las últimas horas judicializar y materializar la captura de Adolfo Herrera Sarmiento Arias Garza, quien al parecer sería el sicario de la banda delincuencial Los del Barranca y encargado del tráfico de estupefacientes en el barrio 22 de Marzo, ubicado en la Comuna 3 de la ciudad. Dentro de la investigación, se logró establecer que el lobo ir capturado habría participado en dos homicidios ocurridos en el año 2017. Los cuales se dieron por ajuste de cuentas al interior de la organización delincuencial por temas de microtráfico. Se les indica, al parecer, de ser el autor intelectual del homicidio de Rubel Eduardo Salazar Tobar en hechos ocurridos en el barrio La Paz, así como el asesinato de Deiber Bustamante Santana en el barrio Novalito, también en la Comuna 3. Adolfo Herrera Sarmiento fue requerido por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de juego por una orden de captura proferida por el juzgado segundo penal municipal de Barranca Bermeja. En las instalaciones del Consejo se debatió las conclusiones del cabildo por el PMRB, donde se hizo un balance general sobre los acuerdos allí pactados. El objetivo fue socializar las conclusiones del cabildo abierto que se llevó a cabo el pasado 24 de octubre por la noche de aterrización y sin modernización de la refinería de Barranca Bermeja, donde participaron cada una de las partes. El Consejo de Barranca Bermeja hizo cumplir los estamentos amparados por la ley para conocer los acuerdos pactados durante este cabildo abierto. Nosotros estamos dando cumplimiento a la norma 1757, igualmente a la 134, ya que nosotros habíamos convocado un cabildo abierto el día 24 de octubre. La norma dice que ocho días después debemos reunirnos con las personas que presentaron la propuesta para el cabildo abierto, el gobierno y el copetrol. Hoy estamos dando cumplimiento aquí a la norma, hoy tenemos a Ecopetrol, tenemos al Comité Cívico, a la USO, al gobierno, donde estamos revisando y leyendo las conclusiones que se dieron ese día 24 de octubre. El presidente del Consejo reiteró nuevamente la necesidad de hacer la modernización de la refinería y pidió a Ecopetrol priorizar este proyecto tan importante para la comunidad del Magdalena Medio. Estamos diciendo a Ecopetrol, ¿cuáles son los adelantos? ¿Y qué ha pensado Ecopetrol con lo que tiene que ver con la modernización de la refinería? Entonces, precisamente, hoy estamos en ese diálogo y para que ellos también nos digan cuál es la persona que va a establecer el diálogo con el Comité Cívico para no chatarrización y decir cuándo se va a modernizar la refinería. Ober Torres, presidente de la Corporación Edilicia, dio a conocer que el Consejo está cumpliendo con lo que dice la ley, pero está a la espera de que salgan buenas propuestas e iniciativas del Comité Cívico para sacar adelante este proyecto de modernización. En una carta enviada por Ecopetrol a la Corporación Edilicia, la estatal petrolera le responde frente a la solicitud para asignación de un vocero para el Comité Cívico, donde asegura que atenderá cada una de las inquietudes que allí se generen, aunque no da esperanza sobre el plan de modernización. Frente a la solicitud de asignación de un vocero de Ecopetrol para el Comité Cívico del Plan de Modernización de la Refinería, la estatal petrolera hizo llegar una carta al Consejo Municipal, donde manifiesta que atenderá oportunamente las inquietudes y solicitudes que realice la Corporación Edilicia. En esta carta, Ecopetrol reitera nuevamente que muestra total disposición para escuchar a las solicitudes que se generen, siempre y cuando estos no constituyan espacios de concertación acerca de las estrategias o políticas de desarrollo empresarial, por corresponder este ámbito a la dirección de la Junta Directiva. Asimismo, reiteró su vocación de diálogo respetuoso y constructivo. Asimismo, hizo un llamado a la reflexión y sensatez para identificar con la autoridad municipal mecanismos participativos que activen la economía de la ciudad de manera sostenida, evitando acciones contrarias al benestar común y sin la dependencia exclusiva de proyectos coyunturales y netamente empresariales como lo es el PMRB, tal como lo ha expresado el señor alcalde en diversos escenarios. Concluyó en su carta la estatal petrolera. La carta enviada por Ecopetrol generó reacciones de los que hacen parte del Comité Cívico por la defensa del Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermija. Frente a la carta enviada por Ecopetrol para los que hacen parte del Comité Cívico, les preocupa la respuesta de la estatal petrolera ante su solicitud de modernización de la refinería de Barranca Bermija. Eduardo Díaz Acevedo, del Comité Unidos por Ecopetrol, se pronunció frente a esta respuesta. Lo que en este momento nos tiene preocupados es que, de alguna forma, Ecopetrol desconoce al Comité Cívico Unidos por Ecopetrol como el vocero de Barranca Bermija. Y lo desconoce porque, pues, ellos plantean tanto en la misiva que nos envían a nosotros como al Consejo Municipal, que es con el Consejo Municipal que hay que tratar. Asimismo, el desdiputado Roberto de Malvadio a conocer que es importante que se busquen los mecanismos necesarios para la modernización de la refinería y que el apagón que se presentó en las últimas horas, es un llamado y está pidiendo a gritos que se realice cuanto antes esta modernización. Respaldamos plenamente las conclusiones que sacó el Consejo del Cabildo Abierto del 24 de octubre. Creo que son exactamente las que se dieron allá. Ecopetrol la estaba esperando, pero me preocupa la carta que envió Ecopetrol. En primer lugar, Ecopetrol ahí ratifica que prácticamente no hay nada que hacer con el proyecto de modernización de la refinería porque ellos consideran que tal como está la refinería, que se apaga con un estornudo, la refinería está bien. Entonces, eso es una cosa delicadísima. Aún no se habla de una fecha de lo que será el paro cívico de no llegarse a una respuesta positiva por parte de Ecopetrol y el Gobierno Nacional. Si quiere que no se note su ortodoncia, los braques transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Cron, odontología especializada. Momento de hacer una pausa y ya regresamos a Enlace Noticias. fin de semana. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los braques transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Cron, odontología especializada. Visita cron.com.com. ¿Sabías que, si usas el transporte legal, estás cuidando tu vida y protegiendo la de los que más quieres? Si parqueas en sitios indebidos, congestionas el tráfico en la ciudad y elevas las posibilidades de un accidente. Haz uso adecuado de los parqueaderos autorizados. Respetemos las señales de tránsito y evitemos accidentes. Una campaña de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Música Prepárate para el Festival Fitness en Barranca Bermeja. El próximo 10, 11 y 12 de noviembre en Expo Eventos. Lo mejor del deporte, actividad física, belleza y entretenimiento. Regresa la Super Bailatón, el quinto torneo Cross Funcional Training Fit, taller de cocina saludable, la tercera copa válida de Mountain Bike. Lo mejor del deporte, actividad física, belleza y entretenimiento. Un evento de talla nacional en nuestra ciudad. Denticenter, consultorio odontológico. Médicos especialistas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter. La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat. Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica. Matrículas abiertas. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Colegio Divino Niño Jesús. Inscripciones abiertas en los niveles de preescolar, primaria, media y secundaria. Contamos con personal calificado, con experiencia en la formación de jóvenes, líderes y competitivos. Colegio Divino Niño Jesús. Instituto Training Fit. Programas técnicos laborales en recreación y deporte. Entrenamiento deportivo, preparación física y administración deportiva. Estudia deporte y recreación. Dignifica nuestra profesión. Calle 52 A27 A05 Barrio Galán. Teléfono 612 6877. Matrículas abiertas. Pocas cosas perduran en el tiempo. La excelencia es una de ellas. Seminario San Pedro Claver. 64 años. Formando líderes integrales. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática. En alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás. Servicio de preescolar, primaria y bachillerato. Aulas con aire acondicionado. Zonas verdes. Ludoteca, piscina, auditorio. Laboratorios especializados. Alto nivel académico. ICFES nivel muy superior. Superdescuentos para tiende bebé, tiende infantil. 20 y 30% de descuento en ropa para niños. Marca Mayoral, Mayatex y Coelín. Visítenos y encuentre todo lo que necesita su bebé a los mejores precios. Plaza de Mercado Torcoroma. Marcando la diferencia y ofreciendo a nuestra comunidad productos criollos de calidad. Hoy y siempre seguridad alimentaria. Visítenos. Gózate la noche regional del Club Infantast. Este 18 de noviembre, Max Iván Orquesta y Omar Viloria y su organización vallenata. Engalanarán esta noche de baile y rumba. 18 de noviembre, Salón Zamoré. 8 de la noche e entrada libre. Cuarta válida departamental de Moto Velocidad Barranca Bermeja. Categoría 115, 150, 200, libre, scooter, barranqueños e infantil. Entrada general 5 mil pesos. Porque ustedes lo pidieron. Regresa la segunda temporada de Emprendedores. Solo vemos oportunidades. Este espacio diseñado para que ustedes y yo reforcemos esos conocimientos de éxito y podamos emprender en Barranca Bermeja. Conéctense los martes y jueves a las 11 de la mañana por el canal de los barranqueños Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros en nuestras noticias de fin de semana. En menos de 24 horas el cuerpo de bomberos voluntarios atendió dos accidentes de tránsito en Barranca Bermeja. Tres personas resultaron lesionadas. El primer accidente se presentó hacia las 11 de la mañana vía al corregimiento El Llanito donde Elvis Rincón Chacón de 50 años de edad resultó herido siendo trasladado por una ambulancia de bomberos voluntarios a un centro asistencial de la ciudad. Desplazamos una de nuestras ambulancias al llegar al sitio se valora y se transporta al señor Elvis Rangel Chacón de 50 años el cual es remitido hacia la clínica Reina Lucía con abulsión en parte izquierda, más abulsión en torso izquierdo, con compromiso en tercero y cuarto dedo, más contusión cresta y riaca. Este paciente oportunamente fue notificado del cuerpo de bomberos y la reacción fue inmediata para prestarle el servicio de este accidente de tránsito. El otro accidente se presentó hacia las 12 y 40 de la tarde en el barrio La Paz en la Comuna 3 donde resultaron involucrados una motocicleta y una bicicleta. Dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue identificada como Juan Carlos Lozano Alarcón de 22 años y José Gregorio Agudelo siendo llevados al Hospital Regional del Magdalena Medio. Desplazamos dos ambulancias al sitio, lo cual valoramos en el sitio y transportamos a dos pacientes, primero Jean Carlos Lozano Alarcón de 22 años con trauma en toras, placa de la moto BKF06A, el segundo al señor José Gregorio Agudelo de 54 años, herida abierta en región occipital más contusión en codo derecho. Ambos pacientes fueron recibidos por el Hospital Regional del Magdalena Medio. Los dos accidentes fueron atendidos de manera oportuna por bomberos voluntarios, donde nuevamente se reiteró a la comunidad de respetar las normas de tránsito y conducir con precaución. Se desarrolló una masiva jornada de atención a habitantes de calle que se encuentran asentados abajo del puente elevado. Fue una actividad donde recibieron atención médica. Peluquería, odontología, atención médica, así como la entrega de ropa y comida recibieron los habitantes de calle asentados en el sector de la carrilera debajo del puente elevado en una jornada de asistencia adelantada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Paz y Convivencia, entre otras dependencias con el objetivo de brindar atención a esta comunidad. La Secretaría Municipal quiso hacer una asistencia psicosocial al habitante de la calle, quisimos traerle todo el servicio de odontología, de médico general, el servicio de peluquería, tenemos el servicio de CISBEN y toda una atención integral para ellos. Queremos también brindarles un refrigerio donde ellos sientan el cariño y el respeto que nosotros tenemos también como para ellos. El consumo de drogas y las pocas oportunidades hace que en Barranca Bermeja se viva esta realidad, donde personas tienen que vivir bajo estas condiciones y que buscan como único refugio la calle. Por eso, para la Administración Municipal es importante adelantar esta clase de jornadas para su asistencia y atención. Encontrarse uno con esa realidad que vivimos o que tiene Barranca Bermeja, con estos seres humanos, estos ciudadanos que también conforman a nuestra Barranca Bermeja en esta situación, porque han caído en las drogas, otros porque de pronto perdieron todo y hoy se encuentran en situación de calle. Hay personas que no son consumidoras, pero que lamentablemente tienen hoy que vivir una situación como esta, debajo de un puente, en un cambuche, en la calle, durmiendo en los andenes. Frente a esta situación se está estudiando la manera de crear un albergue para la atención de esta comunidad. Sin embargo, esto requiere de un estudio minucioso y conocer de primera mano sus problemáticas y necesidades. Ya esta es la segunda jornada que se adelanta con esta población habitante de calle en Barranca Bermeja. Las autoridades ambientales recorrieron la ciénaga Miramar. En una visita ocular verificaron las condiciones en las que se encuentran algunos puntos donde se adelanta pesca ilegal en este espejo de agua. Integrantes de la Comisión conformada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, UNAP, las Secretarías de Salud, Gobierno y Medio Ambiente fueron las encargadas de inspeccionar el afluente y verificar las condiciones en las que se encuentra la ciénaga Miramar. Existe un proceso de contaminación bastante alto y que podríamos encontrar olores muy fétidos dentro de la ciénaga. Podemos encontrar que realmente no se encuentran. Realmente los procesos más de olores fuertes se encontraban donde existían descargas de contaminantes por vertimientos, pero realmente no pudimos evidenciar que existiera una carga contaminante a simple vista. Según las autoridades, la fauna y la flora también se encuentran en sanas condiciones. Además vimos una fauna muy representativa de la región, como las guaguas, vimos también babillas, también hay tortugas y coteas y fauna aérea representada en garzas y pato yuyos, pues que son indicadores de que hay cierta, por decirlo así, que el agua se encuentra sana, es decir, el ambiente, el ecosistema está sano. Javier Ovalle Martínez, profesional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, afirmó que la ciénaga superficialmente se encuentra en mejor estado que en otras épocas. Tiene un color verdoso, característica de la alta presencia de fitoplancton y de las características de ella de producir clorofila, hacen que este color sea notable, sin embargo se ve que es un poquito o bastante denso, digámoslo así, en su tonalidad. Lo que quiere decir es que mucha carga de nutrientes por material o por materia orgánica. La Secretaría Local de Salud no descartó que como autoridad sanitaria se hagan acercamientos con el INVIMA para procesar muestras del pescado que se está vendiendo y comercializando en el puerto petrolero con el fin de probar si están dentro de este alimento algunos componentes que puedan causar efectos adversos a la salud pública en el municipio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás, inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Cuenta con espacios como aulas con aire acondicionado, zonas verdes, ludoteca, piscina y laboratorios especializados. IFES nivel muy superior. Momento de hacer una pausa y ya regresamos en las noticias fin de semana. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Prepárate para el Festival Fitness en Barranca Bermeja, el próximo 10, 11 y 12 de noviembre en Expo Eventos. Lo mejor del deporte, actividad física, belleza y entretenimiento. Regresa la Super Bailatón, el quinto torneo Cross Funcional Training Fit, taller de cocina saludable, la tercera copa válida de Mountain Bike. Lo mejor del deporte, actividad física, belleza y entretenimiento. Un evento de talla nacional en nuestra ciudad. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero, alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. ¿Qué por qué el seminario es el mejor colegio de la ciudad? Porque nuestro personal docente es cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta no solo su excelencia académica, sino también sus principios y valores. Seminario San Pedro Claver. Almas en la bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Colegio Divino Niño Jesús. Estamos articulados con el SENA, ubicados en el sector nororiental. Colegio Divino Niño Jesús. 602-3642. Inscripciones abiertas. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. Laser Tech Laboratorio. Liceo Jesús de Nazaret. 35 años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Escuela de música, banda de marcha, club deportivo y psicología. Los esperamos. Droguería Farmalab celebra su segundo aniversario por lo alto. Acompáñenos en nuestras sedes campestre. María Eugenia y Pozo 7. Aprovecha los descuentos, rifas y regalos que tenemos para ti. Droguería Farmalab. Denticenter, consultorio odontológico. Médicos especialistas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Instituto Training Fit. Programas técnicos laborales en recreación y deporte. Entrenamiento deportivo. Preparación física y administración deportiva. Estudia deporte y recreación. Dignifica nuestra profesión. Calle 52 A27 A05 Barrio Galán. Teléfonos 612 6877. Matrículas abiertas. Gran baile de fin de año en el Club Infantas. Peter Manjarrés. Basurto All Stars. La Villos Caracas Boys. Orquesta La Línea. Y Orquesta La Tropa. Estarán el 16 de diciembre en el Salón Luciana del Club Infantas. Desde las 7 de la noche. Puntos de venta. Club Infantas. Disco de Oro y Cajazán. Gánese este espectacular Renault Sandero 2018. En la quinta de Torcoroma y el Parque. Incluye en sus mercados familiares más de 40 mil pesos que incluyan. Cinco productos de las marcas patrocinadoras. Entre ellos frutas y verduras. Y entre a participar en el sorteo de este espectacular Renault Sandero 2018 0 kilómetros. Cuarta válida departamental de Moto Velocidad Barranca Bermeja. Categoría 115, 150, 200, libre, escúter, barranqueños e infantil. Entrada general 5 mil pesos. Porque ustedes lo pidieron. Regresa la segunda temporada de Emprendedores. Solo vemos oportunidades. Este espacio diseñado para que ustedes y yo reforcemos esos conocimientos de éxito y podamos emprender en Barranca Bermeja. Conéctense los martes y jueves a las 11 de la mañana por el canal de los barranqueños Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria. Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Y en pocos minutos, Alianza Petrolera enfrenta en condición de local a la Independiente Medellín. Estas fueron las reacciones de los jugadores del once no aurinegro antes de este encuentro. Bien, se preparó de la misma manera que antes del partido contra el Deportivo Cali. Queremos darle continuidad al trabajo que se hizo en ese partido, ahora porque fue un gran triunfo ante un gran rival. Y esta no va a ser la excepción, vamos a jugar ante un rival difícil de visitante. Entonces hay que ser inteligente para sacar un buen resultado de vuelta allá. Vengo a aportar y aquí lo principal es el beneficio del equipo. Creo que se han estado haciendo bien las cosas y uno tiene que seguir trabajando. Mi principal labor en el equipo es que se levanten los puestos y que sobre todo ayude bastante para que sea más reconocido el club. La idea va a ser intentar protagonizar el partido. Después vamos a ver cómo se da el partido y qué el rival nos deja hacer. Porque obviamente el rival juega, jugamos contra un rival de jerarquía. Pero bueno, nosotros vamos con una idea de tratar de protagonizar el partido. Tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible, de que terminemos el campeonato bien. Creo que clasificar a los ocho, por más que nos dé matemáticamente, uno hasta que los números no den tiene que seguir peleando. Y ya está todo listo para el torneo de veteranos del campeonato navideño Copa El Chifri. Este domingo 5 de noviembre inicia el torneo de veteranos en la Polideportiva del Barrio Ciudadela Pipatón. Actividad deportiva del campeonato navideño de este sector de la Comuna 3. En este momento recibo al campeonato de los veteranos que mayores de 40 se va a jugar los domingos 9 de la mañana hasta terminar fecha. Ya está la inscripción abierta y comenzamos este domingo que viene. Espero en este torneo, en este torneo de veteranos espero, ojalá salgan ocho, diez equipos. Es un torneo, excelente torneo porque son mayores de edad y somos responsables. Ocho serán los equipos que dan parte de este torneo que busca integrar a la comunidad, ya que se avecinan las vacaciones y las fiestas de fin de año. Ya está todo listo para dar inicio a este campeonato. Sí, ese campeonato que quiero sacar, que se va a sacar o que se sacó para el domingo que viene, ese campeonato se va a jugar desde las nueve de la mañana hasta terminar fecha. Y ese torneo era el mismo que estaba en el club, así lo quiero hacer. Ya va a haber programación, a partir de este domingo va a haber programación. Yo mandaré la programación desde el jueves, el viernes, ya hay equipo que quieren jugar, ya hay equipo tan listo ya. Este torneo se desarrollará todos los domingos a partir de las nueve de la mañana en la cancha del barrio Ciudadela Picatón. Colegio Antonio Nariño, 74 años, nivel a más, entre los mejores colegios del país, según las pruebas IFE 2016, certificados por el modelo EFQM, matrículas abiertas. Momento de hacer una pausa y ya regresamos a Enlace Noticias fin de semana. El trofeo, ilumina tu vida. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. Cuarta válida departamental de Moto Velocidad Barranca Bermeja, categoría 115, 150, 200, libre, scooter, barranqueños e infantil. Entrada general 5 mil pesos. Gran baile de fin de año en el Club Infantaz. Peter Mancarrés, Basurto All Stars, Lavillos Caracas Boys, Orquesta La Línea y Orquesta La Tropa. Estarán el 16 de diciembre en el Salón Cruciana del Club Infantaz. Desde las 7 de la noche. Puntos de venta, Club Infantaz, Disco de Oro y Cajazán. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás. Promovemos una metodología orientada bajo el enfoque de una educación para la ciencia y la investigación. Fortaleciéndola mediante estrategias pedagógicas como es la ciencia y el arte en el aula de clase. Porque ustedes lo pidieron. Regresa la segunda temporada de Emprendedores. Solo vemos oportunidades. Este espacio diseñado para que ustedes y yo reforcemos esos conocimientos de éxito y podamos emprender en Barranca Bermeja. Conéctense los martes y jueves a las 11 de la mañana por el canal de los barranqueños en Lace Televisión. Más cerca de ti. La eternidad ser funcol. Ahora con instalaciones propias. Somos líderes en la contratación estatal. Contrato con el municipio. 10 años al servicio de los barranqueños. Premiamos la fidelidad y cumplimiento de nuestros afiliados sorteando una moto cero kilómetros. Denti Center, consultorio odontológico. Médicos especialistas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denti Center. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Noveno Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja. Tierra de Chapapote 2017. Más de 70 grupos nacionales y locales, infantil y juvenil. Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte Las Tablas y espacio no convencional. En el mes de noviembre, todos al teatro. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo En un solo lugar Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Vamos a lo B Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Gracias por continuar con nosotros En la mejor época del año Llévate dos Nitsamart Actis Para celebrar Todas tus compras te conducen a ganar Solo registra tus facturas En el punto de información Y por cada 50 mil pesos acumulables Participa por ser uno de los ganadores De este espectacular vehículo El primer sorteo se realizará El 24 de diciembre Ganar es muy fácil Con tu centro comercial Y empresarial San Silvestre Y se anuncia una nueva versión De la noche de compositores Actividad del Club de Leones Barranca Bermeja Monarca Destinada a llevar ayudas A los más necesitados Del puerto petrolero El Club de Leones Barranca Bermeja Monarca Anunció para el próximo 18 de noviembre Una nueva versión de noche de compositores Actividad que se realiza Para recoger fondos A fin de ayudar a los más pobres En esta ocasión Vamos a repetir La noche de compositores En su versión número 11 Fue por allá en el año 2007 Un 21 de diciembre Víspera del 24 casi Cuando tuvimos la tentación De meternos en un centro nocturno Llamado Cadillac Donde hicimos la primera noche De compositores Y con un homenaje muy especial Al maestro José Garibaldi Fuente Mi cuñado Que en paz descanse En esta oportunidad Los recursos irán destinados Para mitigar el hambre Según se anunció Viene por ejemplo Jacinto Leonardo y Vega Que es un juglar Porque para ser juglar Se necesita que componga Cante Entonces él nos trae un repertorio De sus canciones Que lo han hecho Lo han hecho acreedor a ese título Y además yo no quiero adelantarme mucho Porque se van a llevar Los barranqueños Una sorpresa De lo que es un manejo De acordeón Y además La poesía Que ellos han tenido Para sacar Verdaderos poemas De amor Y digo de amor Y resalto el amor La actividad tendrá lugar En el Club Miramar De esta ciudad Y así hemos llegado Al final de nuestra presente emisión Pero antes de irnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora su nuevo accede En la avenida 36 A ustedes los invitamos A que nos acompañen Mañana 6 y 30 Aquí en Enlace Noticias Fein de semana Que tengan feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!